Yo voy a ser breve porque vamos a aprovechar hoy la presencia de tres casos de éxito, aunque pensamos que todos los que han pasado por estos cursos son todos casos de éxito. Hemos erigido a tres, un poco al azar, María Gómez, Pablo y Marta, que está ahí, que proceden de cursos distintos y van a hablar un poco de su experiencia después de haber pasado con nosotros a través de esas acciones formativas. Bueno, una pequeña presentación que es bastante corta y como 10 transparencias, era un poco más para mí, para seguir un poco mi plan, algo que he preparado esta mañana de forma rápida en el avión. Vengo de Santander, así que no he tenido mucho tiempo para realmente afinar la presentación. Pero bueno, lo que se ha comentado aquí, pues se ha hablado de Dimat, se ha hablado de Enisa, se ha hablado de la GRED, también española de asociaciones de diseño, y un poco para resituarlos un poco en ese contexto, como estamos trabajando un poco todos juntos. Esos programas están cofinanciados por el Fondo Social Europeo. Eso es muy importante, primero porque tengo la obligación de decirlo, y además creo que debo de decirlo por su importancia. Esos programas que hacemos, seminarios y los cursos que luego os voy a comentar a continuación, están cofinanciados en un 40% por el Fondo Social Europeo. Otro 40% por el Ministerio de Industria y el 20% por Enisa, en este caso, que ha aportado la parte complementaria, que habéis conocido ayer, que han venido a hacer su presentación y comentar otras acciones que están desarrollando, pero ellos participan plenamente en la cofinanciación. Cofinanciación porque esos cursos que son de matrícula gratuita, matrícula gratuita pero que no son gratuitos, que no tenéis que pagar, salvo como os portéis, eso tiene un coste, un coste, y estamos hablando de fondos públicos, ya que impuestos, etcétera, etcétera, nos parece importante resaltar oficialmente en las publicaciones, en la publicidad que hemos hecho de esos cursos y seminarios, no lo ponemos de forma clara para no confundir. Pero esos, el seminario no sé cuánto puede representar, pero los cursos que os voy a comentar a continuación, que son los cursos largos, que sí son de matrícula gratuita para vosotros, estamos evaluando más o menos en 7.500 o 8.000 el coste, si lo tuvierais que pagar. Aunque sí lo habéis pagado de alguna forma, vía impuestos, vía, o si no vosotros, pues, gente que conocéis que han participado en cofinanciar esas actividades. Entonces, cofinanciadores y los que organizan o ejecutan esos programas es la institución EOI, es una escuela de negocios, que hasta ahora, ayer no se ha hecho la presentación, dije a Jorge, Jorge, que os iba hoy, esta tarde habrá un poco más de ella. La EOI es una escuela de negocios que fue la primera creada en España, en el año 55, hasta que hace ya 55 años, luego han surgido muchas otras escuelas de negocios, que podéis conocer un poco de OIDA, EOI, Instituto de Empresa, ESADE, etc. EOI fue la primera, pero siempre dependiendo del Ministerio de Industria y siendo una escuela pública, hasta el 90, 95, 96, si recuerdo bien, cuando pasó a ser fundación, por lo tanto, no directamente vinculada del Ministerio, pero sí con una representación institucional dentro de la Fundación, porque la que preside, la persona o herente que preside la Fundación EOI en este momento, es el Ministerio, ya que sigue dependiendo de alguna forma. Más patronos, etc., que vamos a ver a continuación. Eso sí, la EOI ha trabajado mucho esos últimos años, dos, tres últimos años, para cambiar sus contenidos, cambiar su forma de enseñar, cambiar, para decirlo de alguna forma, intentar entender cómo hacer economía de otra forma y a través de la formación, ayudar entre todos en cambiar pues esa sociedad en la que estamos viviendo. O sea, ha pegado un vuelco realmente muy radical comparando con otras escuelas de negocio, tanto en España como a nivel internacional. Hoy es un modelo en este proceso de cambio. El tema de los programas para diseñadores e industrias creativas y culturales en los que estamos trabajando, lo que estaba comentando, pues yo vengo de Santander trabajando para un programa de industrias creativas. Y aquí estamos hablando más del sector diseño, pero efectivamente dentro del sector de industrias creativas. Hace cuatro años, cinco años, Fernando, ¿cuándo hiciste tú el curso? Con el pelo blanco que tienes hace ya muchos años, ¿no? ¿Cinco? ¿Cuatro? Empezamos desde el 2007, por lo tanto estamos hablando de cuatro años a casi cinco ya. Fernando, uno de los supervivientes del primer curso que hicimos aquí, cuando planteamos hace cuatro o cinco años un curso para la mejora de la gestión de los profesionales del diseño, hay mucha gente que no lo entendía. Hoy hay gente que le sigue costando entenderlo. Pero ya lo hemos conseguido. Pero la primera vez cuando planteamos esas formaciones, para los diseñadores, que sigan diseñando, ¿para qué les vamos a enseñar gestión? Además, como no entienden de gestión, ¿qué les vamos a enseñar? No tienen esa capacidad intelectual para entender de lo que estamos hablando cuando estamos hablando de gestión. Eso fue los principios. Hemos trabajado pues muy, muy, muy mucho, realmente para que desde las instituciones, como comentaba Manuel, entendiesen el papel y la fortaleza del sector diseño en la sociedad. Entre todos hemos trabajado, hemos mejorado también los formatos de los cursos, como os voy a comentar a continuación, con la participación muy activa de los participantes. En todo momento hemos pedido también esa plena participación, ese feedback por parte de los participantes en esos cursos para todos ir mejorando y adaptar mejor esa oferta formativa, para decirlo de alguna forma, a las necesidades del sector. El sector de las industrias creativas, en la que está el sector diseño, y cuando hablamos de diseño gráfico, de espacio, de experiencias, de producto, de moda, etcétera, uno de los problemas, opino yo que es uno de los problemas, que los propios actores del sector, si a vosotros mismos no os reconocéis como formando parte de ese sector, o que tenéis un sector en el que estáis trabajando. Se puede discutir la terminología, si industrias creativas es el término que puede englobar realmente el sector en el que estáis trabajando. Si utilizamos esa terminología de industrias creativas es porque se está utilizando en otros países y hemos seguido modelos por la importancia que tienen instituciones, como por ejemplo en el Reino Unido, que tienen una especie de ministerio que trabaja específicamente para el sector diseño. Cuando Manuel hablaba del DDI, que era un ente dentro del ministerio y además se lo han cargado, podéis imaginar la importancia que tiene el diseño aquí en España. Pues en Inglaterra no, en el Reino Unido existe un ministerio que se encarga de gestionar, de atender un poco las necesidades del sector. Tienen datos, porque hace años, me parece que cuando se creó el Design Council, a finales de los años 80, tienen más de 20 años de recorrido. En el Reino Unido estamos hablando de un sector que representa en términos, por ejemplo, de PIB, podemos discutir si el PIB puede ser el criterio o el índice para la fortaleza en un sector. Pero bueno, es uno que existe y nos entendemos. En el Reino Unido el sector del diseño representa el 8,5 de la economía en el Reino Unido. 8,5 por ciento. En términos de empleo, representa un poco más del 10 por ciento. No lo tienen claro. Ahora, cuando estamos hablando de España, no sabemos, no sabemos porque no hay ministerio, ya no hay DDI, no ha habido CNAE hasta hace poco, por lo tanto, la mayoría de los diseñadores no tienen ni siquiera están en el CNAE correspondiente. Por lo tanto, es muy difícil saber de qué estamos hablando cuando estamos hablando del sector. por referencia, por intuición, poniendo un poco todos los ingredientes en el mismo cuenco, yo pienso, se está barajando de cifras entre el 5 y el 6 por ciento. Yo pienso que es más. Estamos hablando de un 7, 8 por ciento del PIB, lo que representa el sector de las industrias creativas en este país. La construcción, que va también, efectivamente, que iba en un 12, 13 por ciento, está más o menos al mismo nivel que las industrias creativas en este momento en términos de PIB. Ahora, los pobrecitos, como puede ser, lo están pasando muy mal, se les están ayudando muchos. Tienen muchas ayudas. El sector de las industrias creativas, lo que comentaba en ISA, que sí, ayer, que hay ayudas, pero comparando con otros sectores, nada. Es ridículo. El sector de la automoción, sector clave en España, por la producción de coches, que engrosan un poco los números de la exportación, porque la exportación es muy importante. Todos esos coches que se fabrican en Madrid, en Valladolid, en Vigo, en Terraza, etcétera, lo que se mandan fuera, aunque, un pequeño paréntesis, las empresas son españolas, me parece que no. Así que, cuando estamos hablando, ahí veremos, cuando hablamos de beneficios, los beneficios no se quedan aquí. Y los coches además se van fuera. Ese sector está representando más o menos un 5 por ciento del PIB y más o menos un 7 por ciento del empleo en España. O sea, más o menos, vamos a decir, más o menos que el sector de industrias creativas. Se les acaba de dar, o antes del verano, 500 millones para ayudar a las industrias de la automoción para el mantenimiento del empleo. Industrias creativas, me parece que no ha habido ayudas a fondo perdido. Lo que os han comentado, Denis, ayer, lo de los 50 mil para jóvenes diseñadores, etcétera, o los préstamos participativos, que si tenéis 100, os dan 100, está muy bien, para que teníamos primero 100. Imagino que haya surgido en los debates de ayer, ¿no? Podemos seguir hablando de ello, pero eso es una realidad, ¿verdad? ¿Qué ni se debatió? Ah, bueno. Eso es la realidad del sector. Ahora, se está haciendo muchas cosas. Lo que hemos hecho en la EOI, lo que está haciendo Dimat, lo que están haciendo en Cataluña, lo que está haciendo la DCEO en Valencia, todo el mundo está haciendo cosas. Y se está empezando a trabajar de forma conjunta, y eso es muy importante. Es muy importante. Muy importante que los diseñadores de Madrid empiecen a trabajar con los de Valencia, y los de Valencia con los andaluces, los andaluces con los vascos. Hasta ahora ocurría poco esto. Lo de la red de asociaciones, desde la red española de asociaciones de diseño, la GREAD, está trabajando en esto. Ha nacido, no tiene ni un año la GREAD, están en ello. Pero está bien. Está, están apareciendo iniciativas de ese tipo. La EOI ha hecho un gran estratégico que va alineado con los objetivos europeos desde el plan 20-20, y ha hecho un plan estratégico para la escuela que se llama 20-20. No me voy a entrar en detalle porque luego hay algunas cosas. Los tres pirares de la EOI. Economía sostenible, economía digital, y economía social. Aparece el término económico, pero hace otro tipo de economía, y no solo basado en la economía pura y dura, que sabemos cómo es, o cómo nos ha dejado a todos de tocados, de alguna forma. Veremos luego la metodología que utilizamos, eso pues entre otros, pues Pablo hablará un poco de cómo dentro de su empresa está trabajando, ha trabajado y está trabajando en la perspectiva del triple balance. Son conceptos bastante nuevos que estamos desarrollando, sobre los cuales estamos investigando para poner indicadores, pero cuando estamos hablando de los resultados de una empresa, pues económicos, bien, lo medimos en beneficios, en retorno sobre la inversión, en la EBITDA, etcétera. ¿Vale? Y es necesario para la continuidad y la viabilidad de los proyectos empresariales. Pero no solo esto, estamos intentando poner al mismo nivel los resultados sociales y los resultados sostenibles o ecológicos. Por eso lo llamamos el triple balance. Perspectiva económica, perspectiva social y perspectiva ecológica. Y desde hoy es uno de los ejes de investigación, de trabajo y también de aplicación en las aulas que se han ido desarrollando esos últimos tiempos. Unos números. Eso es el año 2010-2011, es decir, desde septiembre del 2010 hasta junio-julio del 2011, es decir, un año académico, nos regimos más o menos como otros entes formativos. 700 alumnos de posgrado, 200 de formación exclusivamente online, 540 alumnos formados en colaboración con universidades latinoamericanas, una fuerte presencia en Latinoamérica, 2.408 personas formadas en cursos de formación cofinanciados por el Fondo Social Europeo. Esos son los cursos en los que estáis en este momento. Ese seminario entra en ese bloque, en ese concepto de los cursos cofinanciados por el Fondo Social Europeo. En un año, 2.400 personas. Ahora estamos lanzando nuevos cursos para el sector diseño, lo que está muy bien, lo que comentaba de los ratios antes, del peso del sector de la industria creativa, tampoco están representados ahí. O sea, que no llegamos a los números. Sé que si en esos 2.400 tendría que haber más o menos un 10%, en este momento no llegamos al 5% de los diseñadores que están en esos programas. Si aplicamos los criterios de representatividad por el CRO de alguna forma tendría que ser más o menos el 10%. No llegamos ni a la mitad. Pero bueno, estamos contentos porque hace 3 años o hace 4 o hace 5 cuando empezó por ejemplo Fernando estábamos en 0. Así que en eso hemos avanzado mucho. Los cursos en company ya para empresas y las empresas ligadas a otros programas más institucionales. Certificaciones y acreditaciones esos son los sellos de calidad de la EOI a nivel internacional. Los 5 que sí, el primero también perdón. Los 5 son de carácter internacional. Antiguos alumnos 50.000 son muchos años y claro sumando pues todo pues claro sale mucho. Grades de conocimiento y en relación. Me paro aquí porque es un punto muy importante y ha sido una especie de revolución no solo dentro de la EOI pero dentro del mundo de la enseñanza y más dentro del mundo de las escuelas de negocio. Es la única que está haciendo ese esfuerzo de presencia en redes presencia en Twitter en Facebook en LinkedIn para informar etcétera etcétera vale normal bien pero lo más importante son las redes de contenidos la mediateca sabia todos los documentos en YouTube en Frick en fotos en Sashan Delicios blogs etcétera eso de forma abierta los señores que están ahí en el fondo grabando en este momento se está grabando y a través de la web de EOI cualquiera puede seguir ese seminario y cada vez más en la EOI estamos abriendo las aulas a través de las tecnologías para participar de momento de forma pasiva detrás de la pantalla pero de entrar en las aulas de EOI para participar en determinadas clases seminarios conferencias etcétera de forma abierta eso es muy importante las escuelas de negocios hasta se puede y muchas siguen siendo así se cuece ahí en las aulas las fórmulas esas matemáticas y financieras ya para que no se sepa que no lo sepa ni la competencia que no lo sepa nadie y hoy estamos rompiendo con ese con ese paradigma no el conocimiento es universal es para todos y los que no pueden que puedan seguir formaciones como ese seminario o otras clases o otras seminarios y charlas de forma abierta eso es compartir el conocimiento eso es una revolución muy importante quiero decir que a partir de dentro de la mediática sabia hay todo estudios informes que están abiertos abiertos que ya sabiendo que existe es www.eoi.es a partir de hoy ya podéis tener una documentación no digo infinita pero muy importante cuidado de no perderos porque ya como estamos haciendo una escuela tan abierta que hay una cantidad de documentos que fácilmente nos perdemos por la cantidad que hay pero está abierto está disponible accesible a todos eso es muy importante entonces se ha firmado un convenio este verano en el mes de julio a raíz de los cursos anteriores que hemos hecho ya que en el pasado desde DIMAD se ha hecho tres cursos de consolidación de empresa dos cursos de creación de empresa y uno de gestión del diseño que han sido seis cursos seis cursos en el que han pasado más o menos 20 personas por curso solo un dato que creo que es importante resaltar esos cursos que se hacen desde la EOI para otros sectores en otros ámbitos regionales etcétera cuando empezamos un curso con 20 25 personas a las dos semanas pues por distintos motivos pues estamos a 20 y el mes siguiente pues estamos a 18 y va bajando y terminamos alguno de los cursos pues a 12 13 14 eso es un fenómeno que no ha ocurrido en esos cursos en los cinco que hemos hecho todos los que han empezado han terminado casos excepcionales por motivos de fuerza mayor de no poder seguir pero no porque se haya cansado o porque no no le ha parecido interesante seguir ese curso todos los que han empezado han terminado esos cursos eso es muy importante resaltarlo que es una excepción en todos los cursos que hacemos en la EOI eso que hay detrás una necesidad un compromiso eso está clarísimo esos valores que hablaremos luego cuando van a presentar los proyectos estamos trabajando en un sector donde porque no quiero quitar cosas de lo que va a contar Pablo cuando estamos hablando de los valores de una empresa define tus valores mis valores pues experiencia calidad que más que más que más honestidad ya hemos llegado hemos trabajado mucho sobre ello no es suficiente dinos realmente cuáles son tus valores reales los que tienes los aceptados los que has aceptado y tus aspiracionales esos valores que todavía pues no lo has no los has aplicado no has llegado a desarrollar en tu proyecto a los que quisieras llegar estamos trabajando en esto llamamos eso los archivos profundos el archivo profundo es lo que hay debajo de los valores por la experiencia por la por hacer ese oficio por una serie de cosas y encontramos que hay un un denominador común la sensibilidad por lo estético el compromiso social el 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 escuchar el respeto el respeto por los trabajos de los demás en ese sector del diseño que hay gráficos de producto de moda hay un respeto para los trabajos de los demás que no se encuentra en otros sectores que sí que todos critican los trabajos de los compañeros y tal pero sí con respeto en otros sectores no es así un informático que desarrolla un software otro compañero otro compañero informático eso es una mierda no funciona porque tal porque es capaz de demostrar que no que no vale el software que ha desarrollado el sector diseño no es así hay mucho respeto aunque se critiquera bien de vez en cuando que no ha quedado bien etcétera etcétera pero el respeto es muy importante el compromiso social se encuentra en todos con menor o menor o mayor grado pero están todos esos valores por eso cuando estamos reuniendo a 30 personas como hoy hay muchas cosas comunes entre vosotros y en todos los cursos que hemos hecho eso lo hemos encontrado por eso hemos trabajado muy a gusto y hemos podido avanzar muchísimo más a través de sus programas formativos quizás que con otros sectores o de esos programas donde están mezclados los sectores o las distintas actividades entonces ya lo que está previsto pues a partir de a partir de ayer porque ayer ese seminario es el primero es el primero de todo lo que viene ahora a continuación 10 seminarios de esos 10 entonces el primero ha sido el vuestro el que ha empezado ayer que termina hoy 3 cursos de creación de empresas 4 cursos de consolidación de empresas y 2 cursos de gestión en la innovación o gestión del diseño aquí pone gestión en la innovación porque es lo que está en el convenio pero estamos hablando de gestión del diseño eso es el reparto que se ha hecho de los cursos y seminarios un reparto que viene en parte dado también por los fondos por comunidades es que existen comunidades de convergencia otras que no y el reparto presupuestario pues se ha establecido de esa forma que el reparto presupuestario y una ventaja para Madrid como han ha sido piloto esos últimos años y se ha conseguido un poco más de lo que tienen las otras comunidades hay un poco un trato de favor de alguna forma por el trabajo que hemos desarrollado aquí con Dimar dos seminarios en Madrid un curso de consolidación un curso de gestión del diseño Varencia Murcia Andalucía duplicado por Sevilla Córdoba que no está definido y Málaga Canarias en Tenerife y en Las Palmas Galicia y en el País Vasco en Bilbao esas implantaciones responden a la red española de asociación de diseño que colabora en la organización de esos seminarios y en cada uno de los puntos tiene una asociación que forma parte de esa gran para justificar todas estas acciones hemos tenido que escribir muchísimo para convencer a estas instituciones yo he extraído un poco esa parte de un documento el documento que presentamos en el mes de julio que era 40 páginas voy a ahorrar esas 40 páginas y solo he extraído dos paráfitos lo que estamos haciendo esas acciones las que hay que emprender son fomentar en el tejido empresarial un conocimiento más formal del diseño y de su valor estratégico es decir que las empresas conozcan más y mejor lo que es el diseño dimas me parece que tú habías planteado el tema de las pymes cómo llegar a las pymes estamos trabajando en ello para que las empresas conozcan mejor lo que estáis proponiendo eso es una parte del trabajo que estamos haciendo en esos cursos así como actualizar el conocimiento y mejorar las habilidades de gestión en la industria de la creatividad y eso es trabajar con vosotros con vuestras empresas con vuestros estudios para mejorar esa gestión aquí en ese en ese pequeño párrafo aquí tenemos o se puede deslucidar un poco la diferencia entre lo que va a ser el programa de gestión del diseño y el de consolidación aquí de alguna forma un conocimiento más formal del diseño de su valor estratégico en las empresas en el curso de gestión del diseño es lo que trabajamos cuál es nuestra propuesta de valor para llegar mejor al cliente cómo la vamos a enseñar al cliente cómo la puede entender o cómo la podemos adaptar sin embargo el curso de consolidación que es la segunda parte actualizar el conocimiento y mejorar las habilidades de gestión trabajamos más hacia adentro de cada empresa cada estudio para mejorar su gestión el 70% de las empresas españolas afirma tener en cuenta de alguna manera el diseño en su estrategia eso es un estudio que había hecho desde hace 3 o 4 años y las empresas contestaban esto el 70% dicen sí, sí, sí el diseño es muy importante bueno, vale si es importante pues comprarlo eso es la otra parte pero sí efectivamente reconocen que es muy importante y ese estudio ese dato tiene ya 3 o 4 años y ahí sí hay un problema pero ese dato me parece importante porque sí hay reconocer la importancia ahora a la hora de la verdad pues porque cuesta porque no sé porque no lo entienden muchas veces no entiende en las industrias agroalimentarias no sé si imagino que algunos de vosotros estéis trabajando en ellas que en este momento por la baja del consumo en España los que quieren sobrevivir que han pensado sobrevivir tienen que exportar ¿verdad? cuando se dice que el mejor jamón que el pata negra no sé qué esa gente pues sale en el extranjero con el jamón debajo del brazo pero ¿dónde vas? tú con tu jamón tendrás que tener otro nombre jamón Manolo es el mejor del mundo sí pero bueno está bien lo puedo entender además puede ser el mejor pero así no puedes salir tendrás que trabajar tu nombre tu identidad tu packaging y además con la pata así que sale pues vas a asustar a muchos a lo mejor habrá que cortarla no lo sé habrá que que enseñarlo y comunicar de otra forma sobre tu jamón pero es el mejor del mundo pues sí ya lo sé pero no funciona el curso de consolidación el curso de consolidación dos objetivos claros es la reformulación de los objetivos estratégicos voy a explicar luego cómo lo hacemos y elaborar un plan estratégico o de mejora esos son los objetivos del curso de consolidación que voy a explicar a continuación un poco cómo funciona esto y el curso de gestión del diseño su objetivo es definir un modelo de gestión empresarial dentro de esa calidad dentro de esa calidad de valor cómo llegamos al cliente cómo lo enseñamos cómo comunicamos con él o cómo nos ve y cómo nos sigue comprando veremos luego dónde está trabajando más o menos con materias o contenidos formativos en las materias son más o menos lo mismo pero el desarrollo de las materias en consolidación en gestión del diseño ahí es donde hay un matiz un matiz importante como decía antes el de gestión del diseño es más trabajar hacia afuera hacia el cliente y el otro es más hacia adentro aunque todas las materias se van a trabajar en ambos cursos ese es el árbol estratégico volvemos al canvas que es más fácil una metodología el canvas que habéis visto ayer está ahí dentro y hoy no vamos a entrar en ello es una herramienta que podemos aplicar porque nosotros la metodología que utilizamos se basa en esos valores en esos archivos profundos que antes he comentado es verdad que en el canvas no lo habéis visto no se habla de los valores se habla de la propuesta de valor directamente tenemos una propuesta de valor llegamos al cliente el canal lo que le contamos y el canal y por otra parte los recursos los procesos y los recursos que tenemos para esos procesos y las alianzas ingresos y gastos eso es el canvas está ahí dentro hemos desarrollado una metodología que hacía a primera vista más más compleja pero más completa y sobre todo más coherente con los con lo que queremos hacer con el para qué y el para quién estamos trabajando para qué estamos para qué estamos diseñando y para quién estamos diseñando en esos en esa metodología es es fundamental y es el fundamento y es lo que se fundamenta cada empresa cada estudio cada profesional que trabaja en ese sector materias del curso de consolidación que no lo he puesto me fue esas son las materias modelo de negocio la parte estratégica lo que llamamos planificación estratégica trabajar modelo de negocio un poco en la línea de lo que habéis trabajado ayer en los talleres nuestros cursos ya profundizamos un poco más y voy a explicar por qué y cómo la generación de valor la propuesta de valor cómo generamos valor y qué propuesta hacemos la parte de entorno digital tecnologías de la información y comunicación el storytelling lo que comentamos y cómo lo comentamos los resultados en base al triple balance que comentaba antes económico social y ecológico la gestión de equipos recursos humanos etcétera productividad globalización patentes y marcas apoyo a la consolidación esas son las materias con un 20% de materias online imposición del fondo social europeo que los cofinanciadores y tenemos la obligación de tener un 20% de las materias lectivas online pros y contras son dos metodologías distintas eso sí eso sí permite lo que hemos visto hace todo el acceso a la plataforma de hoy que estamos utilizando Moodle a todo lo que es la mediateca la biblioteca todos los recursos que hemos visto antes abiertos en la EOI y a través de esos cursos aprovechamos para manejarse dentro de todo lo que son esa cantidad de recursos que hay en el medio las materias cada materia vamos a decir pues ocho horas la primera pues modelo de negocio pues en ocho horas pues son ocho horas y poco más la parte de resultados trabajar los resultados económicos sociales y y ecológicos en ocho horas pues es lo que da es decir que no vamos a teorizar sobre esas materias es evidentemente práctico y esas materias escúchame en esos grupos esas 20 22 personas profesionales y empresas que participan en ello es el compartir y debatir alrededor de esas materias eso es un pirar de los cursos otro pirar lo que pongo a la parte derecha tutorías con el experto los que han estado en el oscuro ya lo conocían un poco pero bueno lo explico la primera materia modelo de negocio pues ocho horas veremos los días pues un viernes por la tarde y un sábado por la mañana o un jueves por la tarde o un viernes por la mañana veremos los horarios y a la semana siguiente el experto de la materia queda con cada uno de vosotros para lo que llamamos una tutoría personalizada más o menos una hora para trabajar esa materia de vuestro proyecto no del proyecto del de al lado vuestro proyecto vuestra empresa es trabajar cada una de las materias con un experto que queda a la semana siguiente cuando se disponibilan un poco de cada uno para trabajar cada uno de esos temas en la parte izquierda tutorías con el director de proyecto que cada experto pues mete cosas de finanzas mete cosas pues de entorno digital mete cosas de procesos lo de la parte izquierda que la tutoría de proyecto una vez al mes de media hay un tutor el director del curso y proyecto encauza canaliza la aportación de cada experto en ese proyecto para trabajar un poco la coherencia de vuestro proyecto a lo largo del curso eso cuánto dura cuatro o cinco meses parece mucho cien horas lectivas tutorías es mucho pasa rápido pasa rápido luego os lo comentarán que pasa rápido parece aquí eso es el de consolidación ese es el de gestión del diseño y las materias son más o menos las mismas el modelo es el mismo el formato es el mismo tutorías con los expertos y tutorías de proyecto con el director de proyecto y como como me van a preguntar qué diferencia hay esta mañana voy a poner los dos de diferencia la verdad que son pocas es el enfoque que es distinto no las materias en su en su en su título casi los dos programas los he vuelto a juntar más o menos coincide porque donde está la diferencia mayor y ya termino con esto vamos a pasar a la presentación de los proyectos salvo que no sé cómo vamos ya me son y media bueno luego lo negociamos y hacemos un descanso si empezamos vuelvo a la a la metodología que utilizamos y cuando estamos hablando tanto de consolidación como gestión del diseño trabajamos todo en los dos cursos vamos a trabajar cada uno de los aspectos pero si en consolidación vamos a trabajar muchísimo más la parte central lo que son los procesos vuestros procesos cómo se definen vuestros procesos procesos creativos procesos administrativos procesos de producción la gestión la perspectiva de crecimiento de aprendizaje con qué recursos estáis contando o qué os falta para acometer los proyectos o poder realizar esos procesos la propuesta de valor y arriba pues las tres bolitas rojas que son los resultados sociales económicos y ecológicos de que consolidación vamos a dar un enfoque mucho más en las tripas de vuestra empresa de vuestro proyecto aunque vamos a trabajar todo y en el de gestión de diseño desde las tripas vamos a trabajar mucho más la parte de de llegar al cliente de convencer al cliente de comprar vuestra de aceptar vuestra propuesta de valor no sé si está claro sí Vicente sí tú has hecho el de gestión de diseño claro no es tanto una recomendación que una necesidad vuestra qué necesidad tenéis el de gestión de diseño se supone una coherencia pero que puede depender de cada de cada de cada empresa o cada estudio lo lógico es tener bien montado las tripas de su de su proyecto es decir lo que se trabaja más en el de consolidación para trabajar el de gestión de diseño para salir a la calle con una propuesta de valor más firme ahora en tu caso ha sido diseño pero como tienes tus tripas que a lo mejor tienes que dar un paso no es un paso atrás bueno pues lo de mi propuesta de valor la tengo pero ni me compran ni no sé lo que a lo mejor viene de dentro y ahí es una decisión un poco pues de cada uno gestión de diseño es la derecha y en la izquierda consolidación en los títulos por ejemplo pues uno pone globalización en consolidación y el otro pone internacionalización bueno diferencia no sé ha caído así en el convenio en cuanto a nombrar las materias de otra forma cuando hablas de consolidación quiere decir consolidar es reforzar algo que ya está rodando sí entonces si quieres crear una empresa puedes incorporarte al curso de consolidación o necesitas hacer el de iniciar una empresa buena pregunta sí en el caso de Madrid en el caso de Madrid no va a haber curso de creación este año los ha habido en las ediciones anteriores ahora no los hay va a haber porque se ha repartido así va a haber uno si uno en Andalucía uno en Canarias uno en Galicia y se ha decidido así para ir en comodidades donde no ha habido ningún programa de ese tipo y se ha empezado por creación y esas comunidades han consumido el cupo de los cursos de creación y como Madrid se ha hecho efectivamente se ha planteado pero aquí en Madrid falta el de creación ahora el de consolidación para sí un rato no tenías empresa pero estabas trabajando ya con de autónomo sí José Ángel José Ángel hizo el de consolidación no estaba trabajando en el sector diseño ah vale ahora ahora que estaba tenía un despacho de abogados bueno también sí porque creación porque creación yo creo que lo mejor yo os puedo comentar desde mi perspectiva y lo que hemos justamente previsto esta tarde y para no consumir más tiempo he explicado un poco de forma teórica de cómo funciona esto y lo que proponemos y creo que es lo mejor que las personas que han participado expliquen su vivencia a través de esos cursos y cómo ha funcionado vamos a presentar tres proyectos hay dos de consolidación Pablo de la agencia DERAL que hizo el consolidación 2 hace ya dos tres años ya María Gómez de Gabriel Corsero estudio que fue el último que hicimos de consolidación y Marta que está ahí que va a presentar su proyecto Macbabi que ha hecho el curso de creación o sea que mejor te podría contestar pero creo que puede ser mejor que Marta cuente un poco su vivencia y lo que le ha servido a hacer ese curso de creación y lo tengo Sí, es el caso de Marta por ejemplo que lo voy a exponer sí, sí vale negociación un pequeño descanso o empezamos con la presentación de los proyectos no sé descanso quizás ¿no? dos minutos vale ¿no? 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 Gracias por ver el video.